Primero que nosotros hicimos una serie de propuestas para mejorar el servicio de recolección de residuos y ver la ciudad limpia, porque la verdad que las condiciones en las que está hoy no son buenas. ¿Y la escucharon? Y me escucharon y fueron tomadas. Con cambios de última hora, el oficialismo logró aprobar el proyecto que define el nuevo pliego para el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba. La oposición planteó sus reparos, volvió a calificar de direccionada las condiciones que favorecen a los actuales prestatarios y se quejó por el ocultamiento del nuevo proyecto que con cambios recién se conoció esta mañana a las 9 menos cuarto. Es una pena que se esté comprometiendo a la ciudad por un gasto tan importante que no abarca la problemática de la higiene urbana, de los residuos sólidos. Esto es apenas un pedacito, hay que decírselo a la gente. Este es solo la recolección domiciliaria, que se ha venido dibujando para dejar, digamos, lo que es la crema del negocio para que sigan los actuales concesionarios. Creemos que esto necesita un debate mucho más profundo. Simplemente lo mandaron, creían que iban a hacer un trámite desde el Ejecutivo, pasarlo por el Consejo Deliberante, sacarlo y llamar a licitación. Creo que esto necesita, se merece un debate porque estamos tratando el 20% del presupuesto de la ciudad de Córdoba. La cuestión profunda del pliego de licitación de los residuos urbanos no se ha tocado. Este pliego está preparado para que las dos empresas del Ejecutivo que hoy prestan el servicio lo sigan prestando. Es el mismo servicio que prestan hoy y está direccionado a eso. No presentaron todavía el anexo del listado de personal. Hoy, en lo que es la recolección, el personal representa el 72% del costo. ¿Cómo una empresa que no está hoy en el servicio puede hacer una oferta económica que la representa el 72% si no tiene el listado de personal y no sabe cuánto es lo que va a absorber de ese personal y qué costo tiene? Es imposible que una tercera empresa se venga a presentar en estas condiciones. Esta es la primera lectura. Primera lectura es que se vota una vez. Después audiencia pública, después se vuelve a votar. Creo que podemos mejorarlo todavía el pliego. Yo creo que como vino el pliego, quizás era un pliego que permitía menos participación de empresas. Pero como está ahora, yo tengo la confianza de que van a participar más empresas. Y vuelvo a decir, la gente tiene, yo como viste que pedí, que la audiencia pública sea a la tarde, que sea en un CPC, que se avise con tiempo para que la gente pueda participar. Para mí, lo más importante es lo que podamos escuchar de la gente en la audiencia pública, más allá de nuestros discursos hoy, y después se vuelve a discutir el pliego y se vuelve a votar. Yo creo que hay que seguir modificándolo.